Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y hoy tengo que hacer un montón de cosas Y no nos va a dar tiempo a nada, así que vamos a hacer Un poco de popurri, ¿vale? En primer lugar Os enseño varias cosas que me he dado cuenta Una, que yo no sé Me imagino que la habrán puesto después, tenemos aquí En la agricultura, en frutas, ¿vale? En algún momento, en algún lugar, en algún Día, nos ha añadido lo que viene a ser El coco, y claro Como nosotros tenemos un sistema de cocos en el plan De que ya tenemos plantados, y no tenemos que plantar más, simplemente Tiramos los cocos Los llenamos, tiramos los cocos, los llenamos Y ya está, ¿qué ocurre? Que lo que nos pone aquí Es que has golpeado la palmera 20 de 20, perfecto, coco plantado 0 de 20, porque ya los teníamos Plantados, y luego has almacenado Coco, 20 de 20, hasta ahí, perfecto Pero claro, necesitamos plantar 20 palmeras, lo que viene a ser 20 Cocos, así que lo haremos en el día de hoy No me he dado cuenta De que me falte nada más, ni que haya añadido nada más Vale, estamos en la versión 1.36.17 Están actualizando Ya van por el parche 1.36.19, ¿vale? Pero no No los han puesto Empezaron con el 18 Directamente pasaron al 19 Y el 19 me dijeron Bueno, me dijeron, nos dijeron ayer Sobre la 7.30 hora española Que ya están con el 36.19 Liados, corrigiendo bug, parches He estado echando un vistazo a lo que están corrigiendo Y bueno Son pequeños errores, pequeños bug Alguno que no coge piedra, alguno que no hace esto Alguno que no interactúa bien con aquello Cosas que bueno Más o menos van corrigiendo según le sale con la movida de los parches Bueno, ya sabéis que tenemos aquí A los colonos pendientes de educar Y bueno, a ver He estado investigando Que no lo he enseñado, por cierto Vale, ya solo nos quedan un par de cosas por terminar de investigar Lo último que he terminado de investigar que ha sido hace nada Ha sido mejor ropa Con lo cual ya tenemos una máquina de telar decente Y más ropa para ponerle de nivel 6 Ya estoy empezando con el tema de la comida Para poner comidas de nivel 6 Con lo cual ahí va todo perfecto Y a su vez solo nos quedaría el tren de vapor O sea que vamos a tope ya Vamos a tope Lo de los juguetes ya lo teníamos investigado Con lo cual es otra cosa que tenemos por ahí pendiente Dicho todo esto Ya he colocado aquí lo que viene a ser el tema de algodón Por fin, después de no sé cuánto tiempo Pero me falta todavía quitarlo y guardarlo Que lo tengo aquí pendiente de hacer A su vez Tengo que mejorar todo esto O sea que tenemos muchas cosas que hacer Tenemos que ampliar los juguetes Tenemos que mejorar el sistema de troncos de alguna manera Porque es que no me da abasto ¿Os acordáis la pila de troncos que teníamos aquí? Aquí concretamente O sea, aquí Bueno, pues puse a un bot específicamente Para que los cogiese Los metiese en la catapulta Y bueno Se los han fundido O sea, se los funden Que da gusto Esto gasta troncos Que es que es una maravilla Como gasta troncos Y tenemos 3 de tinta Pero bueno, en libros al final tenemos 19 Es una producción lenta Con lo cual hay que mejorar como sea El tema de troncos aquí Ya veré como lo hago Vamos a centrarnos en una cosa Vamos a centrarnos en el tema de las palmeras ¿Vale? Hay que plantar 20 Entonces he puesto aquí un bot Para que... Pues para que no Para que me haga los agujeros básicamente He trasladado todo lo que había Mientras llega el bot Os lo explico He trasladado todo lo que había aquí De zona de rocas De construcción de rocas Si venía así todo para las casas Lo he trasladado aquí A esta sala que tenía vacía Como veis es bastante amplia Sobra espacio por todos lados Ahí lo he dejado de momento Total, como se utiliza muy poco Pues ahí lo he dejado Bien Utilidades que he visto Para el sistema de sí De otro módulo Que viene a ser el if Y el if Por ejemplo Para constructores En plan de Si me puedes coger esto Hasta que tenga la mano vacía Lo metes aquí Si lo puede meter esto Bueno, ya os iré poniendo ejemplos Por ejemplo Básico ejemplo ¿Vale? Para no entretenerme Y meterme mucho rojo Porque si no se me voy a liar Por ejemplo Para hacerme esta hilera ¿Vale? Para hacerme esta hilera Lo he hecho de esta manera ¿Vale? Eh... Bueno, lo he estado borrando Pero vale Este busca tierra ¿Vale? Busca tierra para hacer el agujero Que sería este Pero nosotros le podemos poner Que... Vamos a ponernos la pala Que con este modo ¿Vale? Primero que quite turba Entonces tú le pones aquí Que lo primero que haga es Si tiene... O sea... Esto sería tal que así ¿Vale? Ojito Ojito Ahí Vale Tú lo primero que le pones Es que coja pala Una vez que coja pala Una vez que tenga ya las manos llenas ¿Qué le dices? Que busque turba ¿Vale? Turba es el césped este Y demás Que vamos a hacer Un claro ejemplo Muy rápido Porque como no se ha puesto Todavía ningún ejemplo Pues he dicho Vamos a ponerles un ejemplo Son 20 bloques De una línea Perfecto Entonces me vas a buscar turba Pero cuando ya no encuentres más turba Lo que me vas a hacer es Buscar tierra Y hacer agujeros Entonces esto me lo haces para siempre En plan Ahí tú solo Bueno se va por la pala Porque... Vale no le... No sé qué botes Ahora mismo No sé qué botes De todo un poco No Tampoco Bueno da igual No sé qué botes Bueno voy a ir a por la pala Se va a dar cuenta que la tiene Y lo mismo se queda por ahí pillado O lo mismo vuelve No tengo ni idea Vuelve ¿no? Vale vuelve Bueno pues ya está Y entonces ahora A lo largo del capítulo Pues vais a comprobar Cómo va a buscar Terreno aquí Lo va a quitar Y luego va a hacer La línea de agujeros Ya lo taparé en otro momento A ver tú estás un poco en medio crack Vente para acá Gracias Y largo de aquí Vale Iba a utilizar este bot Para plantar las palmeras Así que vamos a utilizar otro Otro que tenga por ahí AFK Que no esté haciendo nada A ser posible Esto lo quitamos de en medio Vale por aquí No hay ninguno que esté Si nace ni el nodo Mira este que le teníamos Para hacer las construcciones De metal y demás Pues miren Puntos suspensivos Le quitamos esto Todo esto Vale Y reutilizamos Vale pues vamos a venir ¿Dónde los cocos? Vamos a plantar Y las palmeras Las quitaré luego Es más que nada Para completar el logro Porque claro Es un sistema De plantar palmeras Y quitarlas No le veo yo Lógica a eso A ver crack ¿Vienes ya? Sí Viene por aquí Pum 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 Vale Manos llenas Vienes aquí a manos vacías Y mientras os explico Voy a intentar ir un poquito rápido Porque hay muchas cosas Bueno de aquí He estado quitando herramientas antiguas Que no se usan Que estaban en desuso Porque luego ha salido otra mejor Y con lo cual Se me va quedando un poquito más de espacio Esto lo he centrado un poco mejor Que ya sabíais que estaba No estaba en línea Pues me lo he movido un poquito Y ya está Y bueno voy teniendo huecos Esto Que estaba aquí Para ramao Lo he juntado aquí Con la intención De hacer otra extensión Pero es que Se me pega todo mucho aquí Y me da un poco de rabia Y no sé cómo hacerlo Ya luego veré Cómo lo hago A ver Esto La zona Te la vamos a contar Para que no me la líes mucho Vale Y me vas a hacer eso Para siempre Ok Vale ¿Dónde está el bot? ¿Dónde está el bot que me tiene que estar haciendo esto? A ver Si fue a por una pala A ver Que maravilla es esto ahora La agresión de rocos Topo árboles Topo calabaza Faritación de semillas Es una maravilla Pero no sé quién es Busca setas ¿Llevas? ¿Llevas? Ahí lo llevas A ver si le busco Mientras que el otro va plantando Paladro de inventaria Bueno, tiene que tener lo del silvio Y el paro En acción de trombos Este Busca espada Vale, no puedes tocar una pala Porque la tiene en la mano Es por eso por lo que se ha quedado pillado Ah, bueno Porque está puesto siempre A ver Puedo ponerle siempre Vale Y ahora ya sí Vale, era porque como tenía una pala en la mano Y tenía puesto siempre Y no que pasase la siguiente acción Por eso estaba pillado Vale Pues aquí me van a plantar Las 20 palmeras Mientras me plantan las 20 palmeras Y me hacen todo eso A ver Tenemos por aquí peces Pues vamos a pillar por lo menos Un par de cada Si puedo Este solo tengo uno Pero es que aquí tiene dos o tres Vamos a pillar un par de estes Y uno de estos Es que tampoco Vale De estos son dos De este me llevo uno Y vamos a ir añadiendole aquí Ando ya pensando En cómo hacer el acuario Ponerlo bonito Y demás Ya veremos cómo me sale la cosa Pero ando y pensando Así que mételo aquí Venga, rápido Hay que llenar peces al acuario Esto no pilla de camino No viene muy bien Esto por aquí Esto por aquí Con lo cual Bueno Es un acuario un poco chuchurrío También A ver A lo mejor un poco algo más alto Que se viese más alrededor No, más grande Pero, pero bueno A ver Esto tiene lo gracia que tiene No esperemos mucho más Si nos metíamos dentro Se veía un poco mejor No Se veía mucho mejor, tío Y ahora los pececillos Mira que contentos están Tienen cara contentos Yo sé que no les doy de comer Bueno Pues ya está Siguiente cosa Vamos Sigamos, sigamos, sigamos Bueno, tengo por aquí Construyéndose Lo de La tabla esta de Oye, constructor de vigas No tengo ningún constructor de vigas ¿En serio no tengo ningún constructor de vigas? Tiene que haber uno A ver El tema vigas El tema vigas Oye, ¿dónde tengo las vigas? Aquí está Vale O sea, venís aquí a hacerlas Correcto La ponéis aquí Y no tengo yo un constructor de vigas O no había, por lo menos Se coma, no Vamos a poner vigas Ya está Constructor de vigas Mierda A ver, crack ¿Qué haces tú con la vigas? ¿Qué plano tienes? Bien Estás en buena zona Y eso De hecho Vamos a ir acotando un poquito Ahí estamos Vale ¿Qué tienes en la mano? Dos vigas Perfecto Pues buscame un plano Como este Para meterle vigas ¿Hola? No ¿No quieres Buscame un plano? Bueno Pues Crack Nada Mira Ya verás Espérate Espérate Vale Vale Ok Bueno Yo tengo que trincar Vente Dame una viga Eso es Vale Pues vamos a hacer una cosa Vale Cuando tengas las manos llenas Me Me haces Esto Vale Esto me lo coges hasta tener las manos llenas ¿Vale? Entonces Esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías ¿Vale? Y entonces lo que vas a tener que hacer es Una vez que tenga las manos llenas Me buscas un plano Ahora Búscame este plano también Vale Si el primer plano por lo que sea No te mola Me vas a buscar el segundo ¿Vale? Te añadimos aquí Y así vamos a organizar todo un poquito mejor Vale Y todo esto me lo vas a hacer hasta que tenga las manos vacías Ok Y para siempre Veamos si funciona o no funciona Porque me lo tengo que llevar esto al otro lado Esto minimizamos Y quitamos Vale Y ahora se supone Amigo Andando aquí haciendo puentecillos Para hacer embarcaderos Vale ¿Ves? Ya me los voy atrayendo Perfecto Sin ningún problema A ver si no quiero de una forma Tiene de otra Por cierto ¿Os habéis dado cuenta De que ¿Veis como esto ya está Menos de tierra Y mucho más de De tapete Césped este O como se quiera llamar De turba Porque ya he puesto a uno Que esté tapando todo O sea Básicamente he puesto a uno Que esté tapando todo Vale El problema que tiene este ahora Es que si nadie le quita la La turba Pues posiblemente No puede hacer agujeros Bueno lo voy a dejar Pues acaso Vamos a ir Vamos a investigar Con lo cual Veis que está todo mucho más parcheado Que tenemos toda esta zona marrón Por aquí Esta zona todavía no Pero veis Y todo esto de aquí Que estaba parcheado Excepto lo que he liado yo Ahora aquí O sea que está todo Mucho mejor Vale A ver Más cosas El tema de la leche Bueno he estado sacando más vacas Con lo cual La producción va un poco mejor Incluso he estado sacando aquí Más bueyes de estos Más bueyes ¿Cómo se llamaban? Vacas de tierras altas Vale Lo único que claro No dan abasto con este Y nunca vienen aquí Así que pondré algún específico De esta zona de aquí Porque tengo puesto en todo Vale Que busquen Sitios de leche Pero es que vienen aquí continuamente Porque no dan abasto Así que estoy perdiendo producción Tenía que poner a alguien Para que viniese ahí Vale Por otro lado También quería empezar un poquito El tema de De la producción De mejora de esto Pero bueno Poco a poco Vale Aquí que nos queda La parte de metal Pues nos lo llevamos Vale Es que hoy vamos a estar Aquí, allí Aquí, allí Aquí, allí A esto, al otro Vale Vente para acá Vamos a mejorar esto Vamos a echar un vistazo A ver como es el tipo de telar Que es lo que nos permite hacer Y demás Aunque ya más o menos Tenemos una ligera idea Bueno El tema del Del tren este Va ya sin problemas Todo lo de aquí Va perfecto Sin problemas Ya rellené aquí La carretilla Con uno de estos Con lo cual Este tema que nos dejamos Aquí pendiente De tal Ya está perfecto Vale Os voy a enseñar Porque mi idea Es montarme aquí Una movida Pero necesito Talar Un poco más Vale O sea que necesito Todo este centro de aquí Liberarlo bien Ahí voy a Voy a poner Todo esto Guay Y esto así como Escondido y demás No sé Tiene pinta Está chulo Como lo tengo En mi mente Está guay Luego ya veremos Pero en mi mente Está guay Mira los troncos Como vuelan Los troncos Como vuelan Hasta aquí Es que esto Consume troncos Que da gustito Vale Es una producción lenta Hay que llevar más troncos Con carretillas O algo Lo que sea O Ya miraré De poner un tren Lo que pasa es que Los trenes Realmente estoy esperando A tener el último modelo Para fabricarlo Ya bien a tope Y demás Bueno entonces A ver Cómo vamos Ya habré llegado aquí Perfecto Y necesitamos Un eje de metal No, no, no Eso es una vida Siempre me confundo Macho Veo el dibujo Que es más o menos Similar Por no decir Prácticamente igual Vale Dos engranajes Este por aquí Cógete otro Otro por aquí Y nos faltan Ocho remaches En un comentario Me dijiste ¿Sabes muchos remaches Que te van a hacer falta? Pues realmente Lo que más he hecho Un falta Son engranajes Y placas Cuando me pongo A hacer producciones A saco Vale, vale Ocho Ahí lo tenemos Telar para nosotros O sea que estuve teniendo Para acá ahora A ver si lo acaba Eso es Vale, efectivamente Esto va a requerir Estar en suelo Estar Vamos a girarnos Eso es Y el telar Lo voy a quitar de aquí O sea Toda esta zona De telas y demás Lo tengo aquí La armario Vale, ahí La voy a terminar Quitando de aquí Porque ya te digo yo Que esto se me queda pequeño Y tengo que ampliarlo Muchísimo Si yo pongo esto aquí Y le meto Uno aquí Voy a haber puesto Con uno aquí en medio Me hubiese sobrado Pero vale Bien, veamos Echar un vistacillo aquí Al telar Vale, este telar decente Solo nos da Para lo de nivel 6 Solo, única y exclusivamente Nivel 6 Que requiere hacer abrigos Porque hilo y manta tenemos Requiere hacer camisas Camisas No sé si puse una vez O me lo planteé Pero no puse Y requiere hacer chaquetas Vale No puse hacer ni abrigo Ni manta Ni lechetinas No tengo esto abandonado Hice lo justo y necesario Y esto es lo del algodón Que tengo que ahí Que ponerlo bien Y demás Vale, vale ¿Cómo van las palmeras? ¿Echamos una manilla o qué? Bueno, ya le queda poco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ¿Y dónde estás tú? Una 7 Vale, va un poco lento Porque le he puesto Palas cutrecillas Yo creo que es este El de las palas A ver si termina de hacerme esto Yo voy a hacer una cosa Vamos a echarle aquí Una mano Hasta que no quite toda la línea Bueno, iba a quitarlo Pero no voy a quitarlo Voy a esperar a ver Si luego puedo hacer el agujero debajo o no Hay que voy a... ¿Tú por qué estás parado? Tienes agujeros No, no tienes cocos Le caña ¿Veis? Están corrigiendo cosas Porque no debería haberse quedado parado Sinceramente ¿Por qué te quedas parado? Si aún te quedan todos estos cocos De hecho, ¿cómo va el este? Te quedan 7 cocos, tío Hemos calculado bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, las cuadrículas funcionan Otra cosa De la caña de pesca Bueno, es que la caña de pesca Estará a tope Ya no sé si lo habrán corregido Y me traerá 4 Me traerá 5 Recordad que le pusimos 5 Porque no traía 4 Traía 3 Bueno, pues ya está todo Más o menos organizado Esto me gustaría Lo que pasa es que Bueno, me queda un poco de tiempo Vamos a ir metiéndole muretes Uy, gracias Nos habré gastado por ahí Vale, podemos hacer A ver, espérate Vamos a cerrarlo Un poco menos Eso es Aquí Vamos a estar dando aquí meneitos Si yo cojo Esto Y lo pongo así Vale, ya me ha plantado Las 7 que faltaban Vale, perfecto Ya nos lo dan Planificación de frutas ¿Y esto qué te da? And the winner is El premio para ti Es Un traje de Un traje de platano Ah, no, de pato Mira, pensé que era un pollo Y es de pato Vale, vale, vale Un traje de pato What the fuck Quiero hacer el traje de pato ¿Acabamos vestidos de pato? ¿Podemos acabar vestidos de pato? No, no, no Quito, 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 quito Si te he elegido el suelo ¡Te he elegido el suelo! A ver, yo sabía que todo lo que tenía planeado hoy De hacer Me iba a ser imposible hacerlo Todo seguido Que como veis No hemos construido nada Simplemente hemos movido Hemos plantado Hemos quitado Bueno, hemos construido lo del telar Tampoco construí nada Construí nada Tampoco Ya hemos visto Lo que requiere Lo que necesita Para yo ir preparando Los siguientes capitulillos Esta puerta Se ha quedado un poco meco, ¿no? Ahí está Perfecto Vale, pues yo voy a ir plantando Esto por aquí Eso es He hecho el hueco perfecto He hecho el hueco perfecto Increíble Lo he hecho a ojo, ¿eh? Pero me ha salido perfectísimo Bueno, tengo que seguir ampliando Porque Este también Y este Y este A lo mejor los hago grandes No lo sé Bueno, el caso es que La producción de grano Es un poco lenta ¿Por qué? Porque tengo bot De... No sé De cuando empezamos la serie Vale Tengo que cambiar a estos bots En cuanto cambia a los bots Solo con cambiando a los bots Todo esto va a mejorar La productividad Un montón Tengo que poner A más gente Para coger leche Porque eso no hay otra opción Necesito más mano de obra No se termina de vaciar Está ahí Pero la producción va Justita Como veis todavía Ya Ya va Mira La mantequilla Ahora que está la mantequilla Ya a tope de producción Porque me faltará otra movida Me faltará El pescado O lo que sea El estofado de setas Irá un poco más lento El pastel de calabaza Pues el estofado de calabaza Que también irá un poco lento Tendré que echarle un vistazo Pero bueno Ya prácticamente Lo de la leche Si la mantequilla está a tope Porque no han ido avanzando Con el tema de la comida Con lo cual Ha dado tiempo a regenerarse Esto se me va a ir llenando Poco a poco Y ya vamos a ir Con un Con un poco ahí de Como se dice Bueno con un No sé como se dice ahora mismo No me sale la palabra Vamos que vamos a tener Un poco almacenado de sobra Para ir tirando Y a ver como se gasta la cosa No sé que haré Con el tema de los troncos aquí Tiraré a alguien con carretillas O a lo loco O lo que sea Y le haré la movida Vale pues todo esto ya está plantado Con lo cual Me gustaría Mira La tierra va desapareciendo Vale no me la recogí nadie Al tiempo las cosas van desapareciendo No todas Aquí quité un montón de trigo Todo esto era trigo Todo esto de aquí lo quité Y se me ha quedado solo eso Vale O sea que hay Muchas de las cosas que dejéis en el suelo Os pueden desaparecer Si no lo recogéis pronto Vale Bueno el crack este se pira Y no sé que va a hacer con la vida Pero se ha pirado Vale pues ya está Todo esto hecho Todo eso mirado Todo gestionado Todo va bien Todo fluye Tenemos que meternos con el tema De los muñecos Pero Claro tendré que hacer Más muñecos Tendré que esto ampliarlo Un poquito más largo Porque claro Tenemos la muñeca Para hacer la caja Que a su vez Necesitas Para hacer Ah mira Con la casa de muñeca Necesitas La muñeca Y la caja De muñeca sorpresa Con lo cual Vas a tope Luego necesitas Paneles y estructura Y para este El caballo El pony Rueda de centro Estructura de caja Y panel Como se usa mucha Estructura de cajas y panel No sé yo si la producción Me va a dar para tanto Bueno pues hoy Veinte minutitos Hemos gestionado bastante Hemos visto muchas novedades Hemos corregido cosas Hemos avanzado Hemos completado Planificaciones Esto va a tope Loco Esto va a tope Increíble Estoy preparando Cosas nuevas para el canal Tengo en mente Otras cosillas Pero bueno Poco a poco Y cuando las No quiero decirlo Por si luego Alguna no la termino O se vea larga Pero bueno Estoy preparando cosas Que creo que no van a venir bien A todos Y así que A ver si le dedico Un pelín más de tiempo Y ganas Y ya lo iré avanzando Poco a poco Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós Chao